Se realizó la transferencia del Colegio Modelo de Trujillo, el personal de seguridad e implementación de áreas verdes son un tema pendiente. El director y el gobierno regional ultiman detalles para lo que será la inauguración. Después de tanto reclamo, se dio por finalizada la transferencia del Colegio Modelo. Por estos días se están realizando la verificación del mobiliario y equipamiento del plantel. Y lo que es infraestructura en sí ya le corresponde al gobierno regional ultimar algunos detalles. Creo que hacen algo así como liquidación de obra, no todo un trámite burocrático que el gobierno regional ya está desarrollando. De tal manera que nosotros ya a partir de la verificación del equipamiento y del mobiliario, ya tendríamos la posibilidad de ingresar. No la posibilidad, ingresaríamos ya al plantel y por lo tanto ya somos responsables de lo que hay en la obra. Ante esta responsabilidad, el director Antonio Mostacero manifestó su preocupación debido a que solo se cuenta con dos vigilantes en el turno noche. Por eso nuestra preocupación en este momento del tema de seguridad. No estamos viendo guardianes, estamos viendo el tema de cámaras de videovigilancia y un cerco eléctrico. Porque aquí han ingresado muchísima gente y algunos quizá de dudosa procedencia, de dudosa reputación que podrían producirse actos de robo. Y no quisiéramos vernos perjudicados justo a los primeros días en que se nos hace entrega de la obra. Fueron más de 15 millones de soles invertidos en la reconstrucción de uno de los colegios más representativos de Trujillo. Asimismo también se ha dotado de tecnología con la implementación de 60 computadoras. La idea es que cada aula tenga su propia computadora, tenga su proyector, tenga su pizarra electrónica, etc. Y como le digo, eso es ya producto de las gestiones hacia adelante, porque en este momento nos han dado en cierta cantidad que es insuficiente. Mostacero indicó que aún el equipamiento es insuficiente para atender a 36 aulas de primaria, 34 de secundaria y 4 de inicial. De igual manera, otro tema pendiente es la implementación de áreas verdes. Por ejemplo, también las zonas verdes, las áreas verdes. Este colegio ha sido uno de los pocos, poquísimos colegios que tenía áreas verdes. Todo estaba lleno de árboles. Sin embargo, nos han dejado puro tierra. Entonces, ya hemos coordinado con SEGAD. Es cuestión de que ya SEGAD, a partir de posiblemente de la semana de enero, ya ingrese para ver cómo convierte en áreas verdes. Con la verificación del equipamiento de tecnología de la institución, todo va quedando listo para la gran y esperada inauguración, siendo la fecha tentativa el 29 de diciembre. Bien, en Gajamarca, la Fiscalía de Prevención del Delito.